Seguimos con Matos. De hecho, Costa Rica, muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, vamos a pasar así de la mechudez completa, pues, a la nota un poquito más relajada y un poquito más... Bueno, no, porque si no sabes, tal vez no se entiende mucho, y me van a tener que pedir las letras un toque a la gente de ese lado, porque es un toque difícil de entender, pero... Vamos a ir así, ahora con un poquito algo más relajado, con el señor Jonathan Méndez, pues, que nos viene a presentar el disco ahora sí oficialmente y, pues, su primer video. Así que, Jonathan, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Eric. Bueno, un mes de tener ya tu Sobrenatural en las tiendas. Una presentación que hiciste que, pues, sé que te fue muy bien. Bueno, lamentablemente, pues, no puedo estar por ahí, pero sé que te fue muy bien. He escuchado muy buenos comentarios de este material. Así que, pues, háblanos de esta experiencia ahora sí con el Sobrenatural, que ya tiene un mes. Bueno, yo soy muy feliz, muy contento de que ya al fin esté el disco rotando por ahí. Tiene un mes de haber salido el disco. El lanzamiento fue en el Jazz Café de San Pedro y fue demasiada gente por dicha. Tuvimos un concierto lleno ahí de amigos y de músicos. Y el disco, sí, la gente lo ha esperado mucho. Fue un trabajo como de tres años, más o menos. Y ya, ya está ahí. Ya la gente puede tenerlo, puede escuchar las canciones. Y estamos también promocionando un nuevo video de la canción Sobrenatural, que tiene el mismo nombre del disco, que es un videito que grabamos en un bus. Ahí salimos todos montados en un bus. De hecho, salen bastantes personas conocidas por ahí. Bueno, debo hacer la relación, de hecho, porque recuerdo que la primera vez que escuché un trabajo de Jonathan fue en RadioMalpaís.com. Bueno, saludos para Luis y para todos ellos. Saludos para toda la gente de RadioMalpaís. Excelente. Por cierto, saludos para ellos que acaban de cambiar el formato de audio, que se escucha riquísimo. Sí, pasaron a estéreo. Ahora están en estéreo, nada más falta estar en FM. Ya casi, ya casi. Ya casi. Que bueno, les comentaba que precisamente el primer material que yo escuché de Jonathan fue en RadioMalpaís.com. Y desde ese entonces, pues, he venido siguiendo la pista y me ha llevado una muy buena sorpresa. Bueno, no, sorpresa en realidad no, porque ya conocía la calidad de tu trabajo. Entonces, de hecho, este es el video que vamos a presentar hoy a continuación. Está bastante bonito, tiene una historia ahí bastante interesante, que tiene que verlo completo para entenderlo. Y sobre todo el final, realmente, ¿verdad? Así que bueno, comentanos un poquito de ese tema sobrenatural, que es precisamente este biencillo. Bueno, sobrenatural es el tema que más conoce la gente, gracias a RadioMalpaís, que la está sonando desde que era un demo, ¿verdad? De que la grabé así, en versión demo. Y la he estado tocando en todas las presentaciones que he hecho. Yo toco regularmente tres, cuatro veces a la semana en diferentes lugares. Y la gente conoce bastante la canción, por eso tiramos el video de una vez para estar refrescando, ¿verdad? Y algo que vos decís, hay mucha gente involucrada, no tanto, bueno, también en el video, pero también en el proyecto en general. A un principio yo empecé a grabar el disco con un capricho mío, ¿verdad? Y de repente empecé a incluir músicos, amigos también. Y el disco se salió de todo límite que tuve en algún momento. Y de repente tenía un material bastante bonito, ¿verdad? Entonces decidí llevarla suave, tener el tiempo para la producción, para sacar buenas fotos, para el arte, para la masterización, la mezcla, las canciones, los arreglos. Y todo está saliendo bien, la gente lo está comprando, está a la venta en las tiendas de librería internacional, para que lo consigan por ahí. O también en la página de internet, que es jonathanmendes.net. Hay una etiqueta ahí, un cuadrito, un enlace, que dice contacto. Entonces ahí pueden poner para preguntar dónde conseguir el disco, precios, toda la cuestión, ¿verdad? Sí, supongo que hay más de tiempo con dos. Ahí están las letras, está la biografía, hay una galería, está la agenda y el contacto ahí para noticias y toda la cuestión. Por aquí veo que esto es un tema con Edgar Oseransky, con Marta Fonseca, con un gran componente. Sí, sí, bueno, esas son las canciones que vienen a dúo, ¿verdad? La primera, que es con Edgar Oseransky, es una canción producida por Bernardo Quezada y la grabamos con Edgar, que es un artista mexicano. Él grabó allá su parte y esa canción está sonando en el radio, ya está sonando mucho 94.7. Y en otras radios. Y el segundo tema, que es Volar con Voces, es una versión de un tema que ya venía con banda y viene en una versión acústica con Marta Fonseca. Es solo piano, Marta Fonseca y yo, una versión como acústica, como para terminar el disco ahí, tranquilos, ¿verdad? El bonus track, exacto. Y igual, hay muchos otros artistas que están ahí adentro en el librito, los pueden leer, ¿verdad? Todos los que son. Puedo comentarles por encima, Nelson Segura, Kim Rivera de Scats, Ricardo Ramírez de Editos, Jairo Gamboa y Manuel Obregón de Malpaís. Por ahí también, Bernardo Quezada, Miguel Solari, Luis Ga. No sé qué más pedir, ¿verdad? Vienen varios amigos, Luis Rojas en una percusión. Viene Nelson Álvarez. ¿Puedo seguir, Marta? Qué cartel, realmente estaba bastante impresionante. De hecho, es... Bernal Villegas también. Bernal Villegas también. Saludos para Bernal, que ya viene con un nuevo material, por cierto. Esto les vamos a estar presentándolo. Realmente complacido por el trabajo que he visto y que he escuchado de tu persona, tanto por el proyecto como tu trabajo como solista, que también he tenido la oportunidad de escucharlo. Y realmente, pues con mucha proyección. Ojalá que en estos días, no sé, ya el material pues llegue a otros países. Sí, estamos ahorita planeando, estos son cosas que vienen ahorita, ¿verdad? Estamos planeando una gira centroamericana, creo que quedó para el otro año, porque ya está agenda llena por dicha. Vamos para... Estamos hablando para ir a Nicaragua, a Honduras. A Honduras fuimos hace... Bueno, fui hace como dos, tres meses a presentar mi música sin el disco y la gente quedó muy contenta y ya me está... Ya como supieron que el disco salió, me están pidiendo una fecha para ir allá a Honduras. Tenemos también por ahí hablado de ir a Guatemala y a Panamá. Entonces vamos a tratar de que el otro año sea como ya la proyección centroamericana, ¿verdad? Y tratar de salir también, ojalá a México, a España, a República Dominicana, que tenemos varios contactos por ahí. Y no solo para ir a presentar el disco, sino para dejarlo y que empiece a sonar, ¿verdad? Que la gente sepa en otros países que hay música costarricense y que puede sonar en otros lados del mundo, ¿verdad? Igual gracias a Radio Malpaís, que es una emisora internacional por estar en Internet, hay mucha gente de otros países que ya conoce el trabajo, ¿verdad? Gracias a Facebook, que también es una buena herramienta, hay mucha gente de otros países que está esperando poder tener el disco ya físico, ¿verdad? Entonces ese es el trabajo que hay para el otro año. Y para este año vamos a hacer una pequeña gira ahí en centros comerciales, como algo más familiar, para... Uy, porque la presentación fue en Jazz Café, ¿verdad? Un ambiente un poco más nocturno, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una gira por centros comerciales, que los vamos a estar ahí avisando por la página de Internet o por Facebook. Y también invitarlos el 24 de noviembre, voy a estar en Jazz Café repitiendo. Eso te iba a preguntar, las próximas fechas o donde te podemos ir a observar, porque sé que también tocaste en diferentes lados siempre, algunos fijos y otros no, pero comentanos ahí por dónde andás. La agenda general está ahí en la página de Internet, ¿verdad? JonathanMendes.net, y si no, en Facebook hay un álbum de fotos que se llama Chivos, entonces ahí yo voy tirando las agendas. Pero bueno, el 24 de noviembre voy a estar en el Jazz Café de San Pedro otra vez, en un concierto, no digamos que igual al del lanzamiento, ¿verdad? Va a ser, este, vamos a presentar todas las canciones del disco, vamos a presentar canciones nuevas, tenemos invitados diferentes, y vamos a estar repitiendo, tratando de repetir la magia del día del lanzamiento para toda la gente que no pudo ir, ¿verdad? Porque se quedó mucha gente por fuera, a pesar de que estaba muy lleno, se quedó mucha gente por fuera, ¿verdad? Entonces para que vayan, ¿verdad? Excelente. Ojalá que, pues que este esté, bueno, no puedo decir que esté más lleno, porque ya no, si se quedó gente por fuera no podría estar más lleno, ya sería peligroso y podría llegar al Ministerio de Salud, pero bueno, ojalá que se acerquen rápido, ojalá puedan, pues, llegar tempranito, eso sí, para que, pues, agarren campo, ojalá, sobre todo si no pudieron ir, pues a la presentación ya del disco, pues para que vivan esta experiencia con este Sobrenatural, el Sobrenatural de Jonathan Méndez, que tiene un gran talento, por si no lo han escuchado, también lo vamos a ir a ver a continuación, Jonathan. Sí, vamos a ver el video. ¿Sobrenatural se llama? Sobrenatural. Me gustó mucho la historia que trae por ahí. Muchas gracias. Yo creo que lo completo. Sí, sí, sí. No, y espero que les guste, espero que les guste. Jonathan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, éxitos de aquí en adelante y, pues, tu casa cuando quieras regresar. Muchas gracias, ahí vamos a estar molestando y saludos a todos. Vámonos con este, que es el primer sencillo, este disco que se llama Sobrenatural, que es, obviamente, un trabajo destacado de la música nacional, que de hecho también se llama Sobrenatural, este sencillo. Y este es el video del señor Jonathan Méndez, que queda en programación a partir de ya, acá en Canal 2. Seguimos con más de Chum Costa Rica, ya venimos para el cierre del programa del día de hoy, antes este video con el señor Jonathan Méndez, Sobrenatural de Chum Costa Rica. Sobrenatural de Chum Costa Rica Aquí me tienes sin saber En el anonimato de mi propia piel En el borde de un segundo Se me paraliza el mundo En algo que quisiera fuera Pero realmente no es Eres un sueño trivial Lejano a la realidad Del cual no debo, no puedo Ni quiero despertar Es algo sobrenatural Ahí tan fuera de lugar Algo que no debería pasar Yo creo que es real Es algo sobrenatural Ahí tan fuera de lugar Algo que no debería pasar Me atribuyo una sutil Contradicción Disfrazada de ilusión Pero de ambigua intención Titubeo en lo que escribo Mientras pierdo los estribos Por creer poder tener alguna vez Salgo contigo Se que todo esto No puede ser real Pero no lo quiero, no No lo quiero aceptar No sé si está bien No sé si estoy mal Pero estoy seguro Que quizá yo te pueda amar De forma sobrenatural Ahí tan fuera de lugar Algo que no debería pasar Sé que todo esto No puede ser real Pero no lo quiero Pero no lo quiero No lo quiero aceptar No sé si está bien No sé si estoy mal Pero estoy seguro Que quizá yo te pueda amar De forma sobrenatural Ahí tan fuera de lugar Algo que no debería pasar Yo creo que es real Es algo sobrenatural Ahí tan fuera de lugar Algo que no debería pasar Sobrenatural 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 Sobrenatural